¡Suscríbete al canal! Los profesionales del Ejército, la Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional, representantes del Cuerpo Diplomático, señoras y señores. ¡Aropamiento! ¡Escrito! ¡Aropamiento! ¡Aropamiento! La ceremonia central por el Día de las Fuerzas Armadas es una ocasión especial para rendir tributo a una institución tutelar de la patria, que incluso desde antes de su creación oficial es símbolo de unidad y ejemplo de coraje, entrega y patriotismo. Nuestras Fuerzas Armadas, conformadas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, han defendido con honor, en diferentes circunstancias de nuestra historia, la independencia, la soberanía e integridad del territorio y son hoy los garantes del Estado de Derecho, el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos. Por ello, al dirigirme desde esta emblemática Plaza de la Bandera, a los hombres y mujeres de los institutos armados, que prestan servicios a lo largo y ancho del país, quiero decirles que es un gran privilegio y honor ser el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Las Fuerzas Armadas son la institución de mayor diversidad de nuestro territorio, pues están integradas por comprometidos ciudadanos de todas las regiones del país, de la costa, la sierra y la selva, de diferentes estratos socioeconómicos, culturas y religiones. Esa pluralidad, que es el sello distintivo de nuestra nación, no sólo le ha dado solidez y fortaleza a nuestras Fuerzas Armadas, sino la ha convertido en una de las instituciones con mayor prestigio y confianza del pueblo peruano. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas están forjados en el servicio, el compromiso y la capacidad de desprendimiento. Así lo demostraron los valeriosos patriotas que lucharon por nuestra independencia y quienes entregaron sus vidas para defender el territorio nacional. Durante los años de violencia han sido miembros del ejército, la policía y los institutos armados quienes pusieron el pecho para enfrentar al terrorismo. Producto de ello, muchos de nuestros soldados pagaron con sus vidas o quedaron heridos. Por eso, rendimos homenaje hoy a nuestros comandos Chavín de Huántar, a quienes acabamos de condecorar con la medalla al defensor de la democracia. Se trata de un grupo de nuestros mejores soldados que en 1997 rescataron a 72 rehenes de manos del MRTA, pero que sobre todo liberaron al país del terror que nos tenía sumido por años y devolvieron a los peruanos la esperanza de vivir en un país con futuro y sin violencia. Después de 22 años, nuestros comandos, nuestros héroes de la democracia, reciben un reconocimiento del Estado y del gobierno por lo que fue una de las mejores operaciones militares de rescate de la historia del mundo. Hoy, el Perú es una nación que está redefiniendo su futuro. Las amenazas que enfrenta nuestro país no son las mismas que al inicio de la República. La soberanía e integridad territorial están garantizadas, pero arrastramos aún flagelos del pasado que pretenden impedir nuestro desarrollo y frente a los cuales no caben ni la complacencia ni la debilidad. Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas saben que la defensa de la patria también significa hoy luchar contra la desigualdad, las actividades ilegales, la corrupción y la impunidad. Por ello, están avanzando firmemente en la recuperación del principio de autoridad en la Pampa, en la región Madre de Dios, que durante las últimas décadas había sido depredada por la minería ilegal, la contaminación, la trata de personas y la criminalidad. Nuestros valientes soldados también están librando una batalla contra los remanentes del narcoterrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, porque nos hemos propuesto el gran desafío de instaurar la paz y consolidar la presencia del Estado en esa zona del país. Asimismo, demostrando su profunda vocación social, han acudido en ayuda de todos los peruanos cuando hemos sufrido los duros golpes de la naturaleza. Como el fenómeno del niño costero, desplegando tropas, aviones y buques para salvar vidas, trasladar ayuda humanitaria y brindar protección y aliento a nuestros compatriotas. Durante los últimos meses, volvieron a movilizarse para atender a los afectados por las heladas y friaje, llevando en seres y apoyando las campañas de salud. En cumplimiento de una política de Estado, las Fuerzas Armadas se han sumado decididamente a la lucha contra la violencia hacia la mujer, con una serie de programas de sensibilización para erradicar cualquier tipo de maltrato y fomentar la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Lo mejor que tienen nuestras Fuerzas Armadas son sus hombres y mujeres. Y es nuestra responsabilidad como gobierno generar mejores condiciones para que puedan cumplir su misión. Las Fuerzas Armadas necesitan contar con capacidades materiales y tecnológicas adecuadas y modernas. Esa es la razón por la que respaldamos las inversiones y el desarrollo de tecnologías en el Ejército, la Marina y la Aviación. Nuestro gobierno está desarrollando los pasos que permitan emplear recursos económicos disponibles y aquellos proyectados en el Fondo de Defensa Nacional. No puede haber mayor homenaje a nuestras Fuerzas Armadas que otorgarles los medios que justamente permitan el cabal cumplimiento de su deber. Todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos de contar con instituciones militares sólidas, profesionales y preparadas para asumir los retos del siglo XXI. Estamos dotando a las Fuerzas Armadas de la máxima estabilidad porque ellas son los garantes de la libertad, la justicia, el pluralismo y la solidaridad, inspirados siempre en los valores de la Constitución. Tenemos la obligación de trabajar juntos por el futuro de nuestro país. Que nadie tenga la menor duda que las Fuerzas Armadas lo harán como lo hacen siempre, con dedicación, compromiso y lealtad a la patria. A dos años del bicentenario, los peruanos tenemos claro la realidad que queremos dejar atrás y la nueva etapa que queremos construir. Queremos dejar atrás la corrupción, los privilegios de unos pocos y las componendas y abrir un periodo basado en la transparencia, la honestidad y el bien común. Los peruanos queremos dejar atrás esa realidad donde los acuerdos se toman entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo, los que muchas veces sirven a unos pocos para buscar impunidad, para blindar, para defender privilegios que perjudican a los ciudadanos y detienen el avance del país. Pero es claro que los peruanos queremos abrir una nueva etapa donde podamos garantizar derechos y darles voz y capacidad de decisión a los ciudadanos. La construcción de una democracia sólida, legítima y representativa pasa por fortalecer las instituciones, no por manipularlas ni capturarlas con fines subalternos. Las instituciones del Estado son de todos los peruanos, no de algunos grupos por más representación política que tengan. Los miembros de las instituciones deben responder al interés del país, no deben ser producto de negociaciones de cuotas de poder. Los mecanismos, prácticas y vicios que pervirtieron las instituciones deben quedar prohibidas porque le hacen daño al sistema democrático. El Perú requiere, hoy más que nunca, tener instituciones autónomas, independientes y, sobre todo, confiables. Esa es la línea divisoria que hemos trazado, con responsabilidad y respeto irrestricto a la Constitución, frente a la cual no puede haber retroceso alguno. Nuestro compromiso con el país es firme y hasta el último día así lo haremos. Hoy, que conmemoramos el Día de las Fuerzas Armadas, ejemplo de coraje, entrega y patriotismo, necesitamos retomar los valores de nuestros héroes, que en muchos casos ofrendaron su vida para construir un país mejor. Señor, miembros de las Fuerzas Armadas, en mi condición de Presidente de la República, reconozco a nombre de la Nación su esfuerzo, coraje y entrega al país. Gracias, soldados, marinos y aviadores del Perú. Son ustedes dignos herederos de nuestros héroes, Bolognesi, Grau y Quiñones. Estamos seguros que continuarán protegiendo nuestro cielo, mar y tierra para fortalecer los cimientos de nuestra República y alcanzar los objetivos de desarrollo, progreso y bienestar para todos. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Que vivan nuestros grandes héroes! ¡Viva! ¡Que vive el Perú! ¡Viva! Gobierno del Perú ¡El Perú primero!